Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen y que dicen que ande a más Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Tú bien sabes que te quiero, trigueñita No me niegues tu cariño y tu mira En mi pecho guardo siempre un sentimiento Que el dejarte de querer es por demás Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si dejo de quererte es su broma Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más Dicen que los ojos negros nunca engañan Y que cumplen y que dicen que ande a más Yo quisiera que los tuyos me quisieran Y me dieran sus promesas de verdad Cada día que va pasando estoy sufriendo Y si dejo de quererte es su broma Tengo el alma dolorida y ya no puedo sufrir más